Tococentro, sí. Estamos haciendo barrios, centros, localidades. Vos sabés que esto es casi nuestra historia. Nos interesa lo que nos dice el vecino. La historia de ese vecino es lo que nos nutre para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, hoy estamos con una parte de nuestro grupo, la doctora Brindo, que me acompaña junto con Andrés Pérez Morelli, encabezando la lista de concejales. También Gastón como concejal. La gloriosa Betty. Telma Indar y Aldo Pelé Bartolino, uno de los grandes jugadores de salto y hoy político. Y Andrés Omar Mangini, que va, lógicamente, encabezando la lista de consejeros escolares. Bueno, nada más, escuchamos muchas cosas del vecino. Escuchamos la situación del partido de salto y escuchamos la situación de la gran incertidumbre a nivel nacional y provincial. Gran incertidumbre a nivel nacional y provincial. Y eso es lo que nos convence más día a día de que la resolución interna que tuvo, la sabiduría que tuvo el adherente, el simpatizante, el afiliado del CAS, de decir, vamos por nuestro pueblo, vamos a una boleta local, vamos para que la gente, con su sabiduría, elija quién va a salvar la República. Bueno, señores, es responsabilidad de ustedes decir, voy a votar por esta lista nacional y provincial, pero en salto la vecinal, la cortita, la del CAS. Así que, gracias, Canal, gracias por esto, que nos hacen de vernos caminar la calle y, bueno, alguno más quiere hablar, ¿viste? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Vos sabés que yo hace años que estoy con el CAS, pero tengo una tristeza tan grande de ver el pueblo como está. La verdad que no recorriéndolo como lo recorro, no pensé que estaba así. Acá nos faltan las calles, las obras que prometieron. Ver a los empleados con estos fríos, lloviendo, levantando la basura sin nada. Pero, ¿cómo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los impuestos nuestros? Estamos hace un año que está el gobierno. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Dónde están? La plata que se ha pagado acá, las obras, ¿dónde están? ¿Dónde están el arreglo de calle? Escuchame, yo sigo a los cinco cuadras de la plaza sin tener una cloaca. Pero, ¿dónde estamos? Eso tenemos que ver. Por eso vamos a pelear por el vecino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!